Soy un pobre caminante, sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo, ni si ahorita dónde estoy Pago solito en el mundo, ay que desgraciado soy No sé cómo vine al mundo, ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño, cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre no sé quién fue Mi padre que fue un bandido, y en la cárcel se murió Mi madre una bella joven, que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo, desgraciados como yo A la edad de catorce años, yo pensé en formar mi hogar Al estar junto a mi novia, hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie, no nos quisieron casar Ya se ve este caminante, sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo, ni si ahorita dónde voy Pago solito en el mundo, ay que desgraciado soy